Hola amigos. Quedó claro que la persona que secuestró a Dylan era Dirja. ¿Estábamos esperando? Sí, junto con ustedes, mis seguidores, nuestra predicción resultó ser cierta. Ahora interpretemos nuestro trailer con nuevas preguntas y respuestas. Si quieres que el fuego vuelva a encender el amor de Dylan y Varane, no olvides apoyar mil me gusta. Varane, le dije a Dylan que estás a salvo aquí. Pero no pude protegerlo, dice. Mientras se culpa a sí mismo, encuentra el apoyo de Cian a su lado. Al ver a su hermano triste, Cian quiere hacerle sentir que está con él. Cian le dice que incluso si algo le pasara a Dylan, encontrará una forma de protegerse. Ahora la familia está casi segura de que algo le ha pasado a Dylan. Dios del destino ruega que protejas a mi Dylan, perdonala a Varane. Mientras tanto, Dirja dejó inconsciente a Dylan y lo llevó de regreso a la cabaña. Dirja, que se esconde con un pasamontañas, lucha por recuperar la sobriedad. Dylan se quita la máscara mientras Dirja intenta volver a dejarla inconsciente con la droga. Sin embargo, se desmayó sin verlo. Mientras tanto, Varane llama a Dylan. Al darse cuenta de que el teléfono de Dylan está sonando, Dirja comienza a entrar en pánico. Kerem, por otro lado, encontró las señales telefónicas de Dylan. Dice que las señales telefónicas de Dylan procedían de una cabaña en el bosque. Dirja ata la boca y los ojos de Dylan. Sale de la choza. De hecho, este gesto demuestra que lo ve como su héroe. Varane va a la cabaña de donde vino la señal del teléfono. Cuando entra encuentra a Dylan inconsciente. Estaba bastante preocupado. Inmediatamente se pone sobrio. El que está conectado abre los ojos. Dylan está muy feliz de ver a Varane. Dylan dice que sabía que vendría Varane. Dice que sabía que no me dejarías aquí. Varane no puede contenerse más. Ella lo abraza. La preocupación se mostró en su rostro. La posibilidad de que le pasara algo aterrorizaba a Varane. Sin darse cuenta de lo que sucede dentro, Dirja prende fuego a la cabaña. Ahora Varane mostró una vez más su brujería al decir que será solo mío. Mientras Varane y Dylan están adentro, el fuego les impide salir. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.